Ya, ahora sí está grabando. Bueno, pero esta no era tan importante, así que next. Bueno, estos son los países que participan de IFIMSA. En azul oscuro están los que son full members y los que están en celeste son candidatos. Sin embargo, no todos estos países tienen acuerdos de intercambios con nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos, que está marcado en azul, no los tiene. Entonces, estos acuerdos de intercambio y los países que están disponibles se van publicando a medida que se van publicando las convocatorias de postulación. Pero a grandes rasgos estos son todos los que participan. Y bueno, se preguntarán, ¿cuándo te puedes ir de intercambio? Como la fecha más cercana es abril 2021 a marzo 2022, es el próximo proceso. Y cuando empieza la convocatoria, empieza este año en octubre 2020. Así que ya no queda tanto, el año se ha pasado volando. Entonces, es momento de que empiecen a organizarse un poco para ver si realmente quieren irse de intercambio o no entre estas fechas que aparecen acá arriba. Bueno, ¿dónde puedes ir de intercambio? Es más o menos la misma diálogo que les mostré antes. Y no están todos los países acá, pero a grandes rasgos es prácticamente todos estos lados. Estados Unidos, que es lo único que recuerdo en este minuto, que no tiene convenio con nosotros. Pero casi toda Europa, otros países en Asia y casi toda Latinoamérica también. Bueno, esto es una pregunta que hacen mucho durante todo el proceso de convocatoria. Y todavía estamos a tiempo de que puedan hacer algo al respecto. Que es juntar los puntos para tener más posibilidades de quedar en el lugar donde quieres quedar de intercambio. Pero de todas formas, aunque no hagas absolutamente nada, puedes postular igual y quedar igual. Como UC tenemos un muy buen puntaje base, entonces estamos en una mejor posición que el resto de las universidades para postular. Así que no se alarmen si no tienen tiempo, si ya se metieron en muchas actividades o si realmente no tienen ganas de hacer alguna cosa para juntar puntos, no es necesario. Bueno, ¿y qué puedes hacer para juntar puntos si quieres? Ser miembro activo de FIMS-UC, que es participar de dos actividades o organizar una. Todos ustedes que están participando de esta charla en este minuto ya tienen una actividad. Si es que se quedan hasta el final, si no, vamos a estar ojo al charting. También pueden unirse y organizar una y les daría 100 puntos. Otras cosas que pueden hacer es otras actividades en los comités, que son SCOM, SCOF, SCORA y SCORP. Estas son siglas de educación médica, de los derechos humanos y reproductivos, de la salud, perdón, derechos humanos y paz y salud reproductiva y public health, salud pública. Y esto, SCORE y SCOF, corresponde a los intercambios de investigación y los intercambios clínicos, que actualmente no tenemos programa social porque no estamos recibiendo gente de intercambio. Entonces, esto estaría un poco obsoleto en este minuto. También se pueden hacer otras actividades educacionales o de comité. Otra cosa que sirve para juntar puntos es hospedar alumnos de intercambio o ser contact person, que es básicamente ser como el, un poco el guía de la persona. Pero no necesariamente se tienen que juntar, basta con que tú recibas sus inquietudes y lo puedas ayudar a un par de cosas simples como, oye, ¿dónde cargo la VIP? Oye, ¿dónde tengo que ir para preguntar por los vales de almuerzo? O sea, cosas como súper simples que nosotros los capacitamos para que puedan ayudar a los alumnos de intercambio en eso. Bueno, ser entrenador certificado por IFIMSA, eso da más puntos, y asistir a una asamblea general. La próxima es a fines de octubre, principios de noviembre, así que todavía están a tiempo, pero todavía no se mandan las inscripciones, así que tranquilidad. Y el OSIRS es el, como el operativo de salud rural, que este año no se va a poder hacer por temas pandémicos, pero en otros tiempos más adelante se van a retomar, así que también lo pueden considerar. Si tienen dudas sobre esto, lo podemos aclarar al final, pero toda la información se publica siempre en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, que es la página de IFIMSA Chile. Y también en el resto de las otras redes sociales que tenemos como IFIMSA, son estas. Y voy a dejarlo un segundito ahí por si quieren escanear el código QR de WhatsApp para meterse al grupo de WhatsApp, donde vamos avisando todos los plazos y actividades que se pueden hacer. Así también pueden volverse miembros de nuestra organización local y participar de actividades o organizar actividades si quieren y juntar juntos. También cuando se retomen los alumnos que llegan de Interpambio a la UC, pueden ser contact person o participar de los programas sociales en las distintas actividades que hay. Estas actividades van desde ir a un museo, por ejemplo, el Museo de la Memoria, o llevarlos a bailar salsa, o ir a Viña del Mar por el fin de semana, a conocer los cerros, la casa de Pablo Neruda, y un montón de otras actividades que son súper entretenidas, que ahora no hemos podido hacer porque no tenemos gente que viene y por el tema de la pandemia, pero que ojalá se puedan sumar más a esto. Bueno, como ya les adelanté, hay dos tipos de intercambio. Están los intercambios de investigación, que son parte del comité SCORE, y intercambios clínicos, que son de SCOPI. La diferencia de esto es que en el primero trabajas en un proyecto de investigación como práctica clínica. En general son en laboratorios, pero también pueden ser en hospitales. Y van desde ciencias básicas hasta cosas más aplicadas de la medicina. Y en esto pueden participar desde cualquier curso, desde el primer año. En el segundo, que es intercambios clínicos, ahí van a una especie de rotación clínica a cargo de un doctor, y participan de todas las actividades clínicas que él estime convenientes para ustedes. Tienen que cumplir horarios de hospital, y solo se puede hacer a partir del tercer año, porque ya tienen lo que se pide en general, semiología, que ahora es clínica, ya listo. Entonces se necesita tener ese curso aprobado. Bueno, como ya les dije también, el listado de países definitivo se sube cuando se inician las postulaciones. Y esto cambia todos los años, pero más o menos se mantiene un poco lo que cambia más son los cupos. Y esto entonces se publicaría en octubre para la primera convocatoria para los meses que ya les mostré antes, para irse próximamente. Bueno, y las encargadas locales, somos la VI y yo. La VI es la encargada de los intercambios de investigación, y ya está en segundo. Y como ven es más outdoor que yo. Y ahí estoy yo, de quinto año, y soy la encargada de los intercambios clínicos. Y estamos combinadas en rojo a propósito. Ya. Bueno. Generalidades de los intercambios, estos duran cuatro semanas. Importante que no es un mes, son cuatro semanas. Porque a veces los meses tienen distintas semanas, pero acá se cumplen exactamente, por ejemplo, de lunes a lunes, cuatro semanas después. Este programa de intercambio incluye una comida caliente al día, que en general es el almuerzo, el alojamiento, que varía dependiendo del país y dependiendo de la ciudad donde quedan aceptados, que puede ser tanto en una familia, host family, o en una residencia estudiantil, o en un departamento, que en general compartido. Y también la posibilidad de participar en el programa social. Pero ojo, que no todos los países incluyen las entradas, tours, tickets, transportes, son solo algunos. Así que ahí depende un poco de, como del lugar que escojan. Pero al menos sí tienen la posibilidad de participar. Esto está disponible en algunos meses nada más. No está todo el año. El programa social, que es como lo mismo que hacemos nosotros con los alumnos que vienen de intercambio a Chile, es llevarlos a la Casa de Panarú, a algún museo, organizar una, ir a una salzoteca o una comida entre todos los alumnos de intercambio. Es durante los meses donde hay más afluencia de viajeros. Entonces, para el hemisferio norte en general es durante el verano, y para el hemisferio sur es durante nuestro verano también. Pero esto varía también dependiendo de país en país, y en las condiciones de cada país lo pueden revisar. Bueno, hay países disponibles en todos los continentes y durante todos los meses. Pero donde hay más afluencia de salientes de Chile es en enero, febrero, julio y diciembre por tema vacaciones. Pero si ustedes quisieran, por a veces de motivo, irse en otro mes, están todos disponibles. Bueno, algunas consideraciones. La primera es que se puede postular hasta 10 países. Esto quiere decir que ustedes pueden llenar un orden de preferencia de 10 países o menos, pero hasta 10. Para realizar intercambios entre abril y julio, que sería como el primer semestre del próximo año, solo se puede postular en la primera convocatoria, que es en octubre de este año, como lo encima de la fecha, pero desde julio, perdón, desde agosto incluido a marzo del 2022 incluido también, se puede postular en la segunda convocatoria, que es más adelante ya en marzo, abril del próximo año. Bueno, hay diferencias de si el intercambio es unilateral o bilateral, y eso lo ven en las condiciones de cada país. El unilateral tiene este costo fijo, que es más barato, pero tiene un costo adicional que varía de país en país, que depende netamente del lugar donde vayan. Pero, por ejemplo, pueden ser 100 dólares, 200 dólares más. El bilateral es fijo, no existe ninguna otra costa, y son 228 mil pesos. Eso incluye todo lo que les mostré antes, que era la comida, el alojamiento y la posibilidad del programa social. Pero no incluye pasajes en avión, al lugar donde están, ni el resto de las comidas, ni ticket de transporte, ni nada más. De todas formas, sigue siendo bien conveniente, porque sobre todo en países del hemisferio norte, donde es súper caro alojar y comer, y con este costo no lograrían comer ni dormir en ningún lado. Es por el convenio que tenemos que sale así de conveniente. Bueno, las categorías de los países están un poco desactualizadas, porque ya no se usan, desde hace, creo que dos convocatorias atrás, pero para que se haga una idea, hay países que son muy demandados, que requieren harto puntaje, como por ejemplo España, otros que son variables, que dependen un poco de la demanda, que eran los que se categorizaban como B, y otros C, que son pocos demandados y fáciles de quedar, en general la mayoría de los países en Latinoamérica y Asia. Pero también esto también varía de la demanda mucho, de repente en un año todos quieren irse a Latinoamérica, y ellos se vuelven más demandados que otros, así que ahí tienen que ir revisando. Nos pueden preguntar a nosotros también, que lo que se me cerró, lo siento mucho. Pero no se detuvo la grabación. ¿Alcanzaron a escucharme hasta el último que dije? Sí, creo que sí. ¿Ví? Los precios de los demandados son generalmente los de América y Asia. Ya, súper. No sé por qué se me cerró ni nadie hizo nada, pero ya. Ahora la vi va a comentarles los pasos a seguir en el proceso de postulación. Sí, la siguiente nomás. Bueno, los pasos... ¿José? Sí. Ahí sí. Es muy importante seguir estos pasos en orden. Primero tienen que leer la lista de los países y las condiciones de intercambio. Más adelante les voy a decir dónde encuentran esta lista. Y acá mismo también pueden encontrar cuáles recientes intercambios unilaterales, bilaterales, y ver todo lo que necesitan para irse de intercambio a cierto país. Después se tiene que conseguir el código de Leo, Olores. José, siguiente. Voy a ir describiendo cada uno. Ahí sí. Ya. Ah, y es muy importante ver las condiciones de cada país antes de elegirlo, porque van a tener solamente seis semanas, una vez seleccionado en el país, para conseguirse todos los documentos necesarios. Y esos documentos salen en las condiciones de intercambio. Entre estos se encuentran los certificados de idioma, el pasaporte y otros documentos que les pueden pedir. Y acá mismo pueden ver los costos adicionales que tienen los intercambios unilaterales. Y además, si se quieren ir de intercambio a investigación, entre las condiciones de intercambio, aparte de las condiciones de intercambio, deben revisar las distintas investigaciones que tienen actividad cada organización local, o sea, cada país. Siguiente. 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 Bueno, en segundo lugar, se tienen que conseguir los códigos de Leo o Lore. Este se lo piden dentro del formulario y es obligatorio. Y eso se lo pueden pedir a la JOSE, si es para un intercambio clínico, o a mí, si es para un intercambio de investigación. El código es personal y no se repite. O sea, cada persona debe pedir su propio código. Y así mismo, si se postulan para distintos países, deben pedir distintos códigos. La siguiente. Bueno, mientras, en tercer lugar, hay que hacer la prueba de intercambios, que está una prueba online con el objetivo de verificar que conozcan las cosas básicas sobre IJMSA y que hayan estudiado el reglamento de los intercambios. El material de estudio se publica en redes sociales una vez abierta la convocatoria. Además, aparte, Leo y Lore y los otros jefes pueden ayudarles a dar información. La siguiente apositiva. O sea, pueden pedirle a los distintos jefes de comité de IJMSA ayuda en las preguntas, según corresponda. Por ejemplo, la idea es que si es que alguna pregunta de SCORP no saben responderla, le pueden pedir ayuda a la Bárbara Alfaro. Y ahí están los números de cada uno. Pero la idea es que igual sean proactivos y busquen información y pregunten solamente cosas puntuales de preguntas que en verdad no pueden responder. La idea no es que pregunten la prueba entera. Bueno, como ya dijo la JOSES, SCORP es del Comité de Salud Pública, SCORP, de Derechos Humanos y Paz, SCORA, de Salud Reproductiva, IBH y SCOME de Educación Médica. La siguiente. Bueno, la prueba de intercambios. Se encuentra el link en redes sociales y en el formulario de postulación. Tiene más o menos 24 preguntas, 100 tiempo límite. Y se necesita, se aprueba con un 60%. Si no se aprueba la prueba, no se puede ir de intercambio. Así que es muy importante hacer esta prueba. La siguiente diapositiva. Bueno, acá les va a salir un ejemplo del tipo de preguntas que se hacen. La pregunta es, usted postula un intercambio, proceda a realizar los trámites de pago, llena la Application Firm y se encuentra a la espera de la carta de aceptación. ¿En qué fecha límite usted debería recibir la carta de aceptación? Por el chat pueden decir la respuesta que creen que es. A ver si alguien sabe. A ver. A, cuatro semanas después de enviada la Application Firm. B, ocho semanas después de enviada mi Application Firm. C, cuatro semanas antes del inicio de mi intercambio. D, ocho semanas antes del inicio de mi intercambio. Bueno, como respondió Cristian. A ver. Sí, como respondieron Cristian y la E, la respuesta es la D. Esto es muy importante de tener presente al momento de comprar los pasajes, porque recién ocho semanas antes van a tener confirmada la ciudad de destino. Así que ahí recién pueden estar asegurados para partir comprando el pasaje y realizar otros trámites. Así que recuerden, ocho semanas antes del inicio de mi intercambio. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en cuarto lugar, hay que pagar la cuota de postulación. Esto se hace vía transferencia bancaria. Y los datos de la transferencia van a estar también en las redes sociales. El valor es 12.000 y no se reembolsa bajo ninguna condición. O sea, si uno no queda en el intercambio, no se va a reembolsar. Eso es muy importante de tenerlo claro. La siguiente diapositiva. Bueno, el comprobante del depósito de la cuota de postulación hay que reenviarlo por mail al NEO-OUT o al NORE. Esto dependiendo de por qué intercambio no se vaya. NEO-OUT es el encargado nacional de todos los chilenos que se dan de intercambio y a él hay que enviarle el comprobante para los intercambios clínicos. En cambio, para los intercambios de investigación se envía al NORE. En el mismo mail deben estar adjuntos el comprobante de pago, el contrato de términos y condiciones y el contrato de términos y condiciones que debe estar rellenado y firmado. Y todo esto lo van a encontrar también muy claro al momento de las postulaciones. La siguiente, por favor. Bueno, por último, el último paso a seguir es rellenar y enviar el formulario de postulación. Para eso tienen que haber cumplido todos los cinco pasos anteriores. El link de este formulario también se encuentra en redes sociales una vez abierta la convocatoria. Y es muy importante haber pedido el código de NEO-OUT, que es el paso número dos, creo. Así que es muy importante seguir con todos los pasos. La siguiente. Bueno, los resultados de la convocatoria se publican dos semanas después de finalizada esta. Y ahí recién uno puede saber el país en el que quedaron y el mes de intercambio. Sin embargo, la ciudad definitiva, el servicio hospital y la fecha exacta del inicio o término del intercambio, van a saber recién ocho semanas previas al mes de intercambio. Como salía en la pregunta de ejemplo que pusimos de la prueba. Y eso. Y como dijeron por el chat, igual hay gente que se arriesga y compra el pasaje antes. Pero hay que tener claro que puede ser que le toque en otra ciudad, igual hay que tener cuidado. Y eso. La siguiente. Bueno, es muy importante ser puntual al momento de pagar el intercambio, ya que si no pueden perder el cupo. Y si no les gusta el país en el que quedaron, después de haber pagado los 12.000 pesos, simplemente pueden no pagar la segunda cuota. Eso es todo. Y decir que no van a hacerlo. Pero los 12.000 no se van a devolver bajo ninguna circunstancia. La siguiente. Y para postular a más de dos intercambios, en dos meses distintos, hay que pedir dos códigos, ya sea de Lero o Lore, y pagar la cuota de dos veces. Y los dos comprobantes se mandan en el mismo mail, más el contrato si son ambos clínicos o de investigación. Y después, en el paso 6, hay que rellenar dos formularios, uno por cada intercambio. Y en caso de cometer errores en el formulario, hay que mandarlo de nuevo. Se considera siempre el último formulario entregado. Y los intercambios pueden ser dos clínicos, pueden ser dos de investigación, o uno clínico, o tres de investigación. Ahí depende de ustedes. La siguiente. El próximo año hay una segunda convocatoria para el mismo periodo. Y esta es una buena opción para postular si quieren juntar más puntos antes de hacerlo, para tener más probabilidades de quedar en el país que quieren. Sin embargo, ahí se ofrecen solo los cupos que sobran de esta primera convocatoria. Así que no van a estar todos los países disponibles. Sin embargo, no quedan cupos solamente en los países que nadie quiso, sino que también incluyen a las personas que no cumplieron con el reglamento. Por ejemplo, que no pagaron a tiempo, o que no entregaron todos los documentos en el plazo dado. La siguiente. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios de Outgoings. Creo que parte gris, si no me equivoco. Sí, parte gris. Y me gustaría complementar un poquito algo que dijiste. Que la gente a veces compra el pasaje... ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. La gente a veces compra el pasaje para irse de intercambio con mayor anticipación, pero lo compra a la capital del país donde se van. Y después tienen que comprar un vuelo interno o pasaje interno en tren o en bus, en lo que sea. Pero verlo con anticipación es obviamente más barato, así que esa es una alternativa. A la capital o a una ciudad grande del continente. Y ese es el primero, nos va a hablar de su intercambio. Dale, Cris. Bueno, yo soy Cristian, voy en quinto año de medicina. Y actualmente soy tesorero general de Diferencia Chile. Y en el verano, en enero, tuve la oportunidad de hacer un intercambio clínico en el medicina interna cardiológica en Panamá. Este es como el lado B de la pasantía, por así decirlo. Porque a pesar de que el horario es de lunes a viernes y en mi caso era desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, siempre había tiempo para aprovechar de conocer la ciudad o aprovechar algunos fines de semana para ir a recorrer como lugares más periféricos. Y en este caso, en la foto de la izquierda, estaba en el mar Caribe, en una isla de Buenayala. Que es donde se filmó una de las series de la Casa de Papel, creo. Y no es esa la isla, pero fuimos a recorrer esa isla. Así que estuvo muy bonito. Conocimos como paisajes realmente espectaculares. Y bueno, también conocimos mucho la ciudad. Y no solamente fui solo, sino que aproveché de ir con un compañero. También se pueden hacer postulaciones como en pareja. Me fui con un compañero llamado Nicolás Vicencio. Y también nos encontramos allá con una chiquilla de la Chile, no de la Osache, perdón. Y ahí entre los tres chilenos andábamos revoloteando por allá. Eso. No sé si tienen las otras fotos del hospital, José. Ahí están, las profesionales. Este era el lado A y falta el lado B. Y ahí este era lo principal que fue... Súper. Este fue como lo principal que yo fui a hacer. Que estaba en el quinto piso del Hospital Santo Tomás. Que es como uno de los hospitales de referencia que tiene la ciudad de Panamá. Y donde se tiene tantas personas que están aseguradas como no aseguradas, por así decirlo. Y bueno, aquí estuve derrotando con tres residentes. En realidad, el servicio funciona súper agro. Pero hay muchos cardiólogos que van viendo a sus pacientes. Y con tres internos. Porque ahí ellos me ayudaron mucho como a aprender a cómo funcionaba el sistema. Igual parecía lo que sucede acá en Chile. Que el interno como que te ayuda y te va guiando, como parece decirlo, en tu proceso. Y bueno, ahí dentro de los... De los cosas más geniales que aprendí en Panamá fue a aprender a tomar el electrocardiograma. Donde el técnico me dejaba como ayudarlo, por así decirlo, en la toma. Y verificar que el registro esté correcto. Entonces, eso es súper choro porque en general en nuestra carrera no se da como esa oportunidad. También podía ir a cirugía a veces. Dependiendo si es que uno de los residentes tenía. O ir a ver exámenes como ecocardiogramas transesofágicos, cosas así. Incluso me hice un ecocardiograma yo. Transtorácico. Y estuvo súper bueno. Y ahí tengo en la mano un corazón. Que es como un modelo que tienen ahí. O sea, no es un modelo, sino un corazón verdadero. Que lo tienen como en exhibición. En verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Porque no solamente uno aprende mucho en la práctica. Sino que nos juntamos con muchos países. Chicos de otros países, por ejemplo, de México, de Brasil, de Argentina, de Perú, de todos lados. Y, bueno, generalmente latinoamericanos. Entonces, eso hace como que el intercambio cultural sea súper enriquecedor. Y, de hecho, como que nosotros nos juntábamos a almorzar a veces en el mismo hospital. Porque, como era un centro de referencia, habían hartos servicios. Como gastroenterología, respiratorio. Nico estaba en respiratorio. Entonces, estaba en el piso de abajo y a veces nos juntábamos y íbamos a almorzar. O sea, no íbamos juntos a las casas y todo eso. Y, bueno, aparte de que uno se queda alojar en una familia panameña. En mi caso, mi host, Luis, se portó un 7 conmigo. En verdad, como que me mostró mucho la ciudad. Me enseñó mucho sobre la cultura. Su familia me cogió súper bien. Entonces, para mí fue como prácticamente una segunda familia que dejé allá. Y, de hecho, como que me dieron un regalito, así como de despedida. Fue muy emotivo. Y, a pesar de que fue un mes, los días se pasan volando. Como que es mi primera experiencia como fuera en el extranjero. Y sentí que se me hizo nada al estar en esta nueva realidad y asistiendo a un servicio hospitalario. Así que, eso. Yo, en verdad, los dejo súper invitados. Yo, en verdad, no me metí finza por los intercambios. Por todo lo que dijo la José, que se puede hacer como actividades sociales, actividades como de aprendizaje dentro de los distintos comités. Pero, en su momento, como que se abrió la convocatoria. Y dije, ya. Le pregunté a mi padre si que me iban a apoyar. Y ahí se pudo dar. Pero, igual, obviamente, ahorré mi lucas y todo. Así que, anímense nomás, porque es una experiencia súper enriquecedora. En todo sentido. Así que, eso. No sé si tienen dudas, pueden dejarlas después para el final. Gracias. Gracias, Cris. Ahora tenemos a otra compañera. Que va a dar un testimonio de Oscar. Dani, ¿está por ahí? ¿José? Sí. Bueno. Sí, aquí estoy. Dale nomás. Ya. Para empezar, yo me fui a Taiwán. Para los que se preguntan. Taiwán es una isla que está frente a la costa de China. Y es donde, bueno, es donde se fueron los chinos que fueron exiliados por el régimen comunista en China. Es un país muy pequeño, pero muy poblado. Y como dato freak, en Taiwán los edificios no son cuadrados, son hexagonales para que equipan más departamentos. 90% de la población habla inglés, pero tienen un acento muy marcado, así que es para ir a afinar el oído un poquito. Es muy útil tener Google traductor a mano. Bueno, es un país muy seguro. Yo soy mujer, anduve sola por todos lados y jamás me pasó nada. Hice muchos viajes y un 7 la gente. Y bueno, la gente no es muy cariñosa, no es muy de piel, pero sí es muy amable y respetuosa. Y tiene mucha cultura de reciclaje, que es algo que a mí me encantó, porque en todos lados hay donde reciclar. Siempre sí o sí, hasta en el McDonald's. Lo otro, tiene un muy buen sistema de transporte. La isla es chiquitita, en realidad es más chica que Chile. Pero tienen un sistema de tren que en cuatro horas tú puedes recorrer toda la isla de punta a punta. Y lo otro es que tienen aplicación y cuestiones. Es muy moderno. La verdad, o sea, en mi opinión personal, a todos como que les gusta irse a Europa, pero yo decidí mandarme a cambiar 18.000 kilómetros de acá de Chile y la pasé demasiado bien en un país muy moderno. Lo que sí tiene es el choque cultural, la verdad, porque la gente come con la boca abierta, sorbetea, eructan, y todas esas cuestiones mientras comen, y es una cuestión de que hay que acostumbrarse, pero la verdad, como bien, uno aprende mucho a aceptar otras cosas. Tiene cosas bacanes, como por ejemplo, en todas las estaciones de metro hay sushi, en un local oficial, la yosa y los pidos son muy baratos, donde uno come, no sé, ocho yosa a 700 pesos. Y el resto de la comida está con el mismo precio que Chile, entonces es bastante accesible económicamente. Y lo otro es que no toman bebida con la comida, así que uno siempre anda con la garganta seca, o sea, no toman agua, no toman jugo ni nada, y lo otro es que no tienen endulzante, así que si alguien va, por favor, quédate un endulzante personal. Ahora, dejando con el lado el amoroso, no sé si están las imágenes del laboratorio ahí, que no esperaba que salieran esas fotos primero, pero bueno, mi experiencia más que nada en la universidad, ¿dónde fui? Porque yo fui a un intercambio de investigación, es que allá el laboratorio es muy tranquilo, pero es igual deficiente que uno acá en Chile. Yo fui en una etapa muy crítica en el laboratorio donde me tocó estar, porque estaban finalizando un estudio, así que como que estaban todo el rato, no toques nada. Pero la experiencia igual fue buena, ellos me pudieron enseñar otras cosas. Como dato, fui, en el laboratorio tienen muchas plantas, como sale ahí en la foto, y también todos comen en el laboratorio y no usan zapatos ahí dentro. Y además hay muchas mocas y zancudos. A mí me picó un zancudo en la frente, y anduve como unicornio varios días. Lo otro es que también hay mucho zancudo, así que ya rope lente. Lo otro es que trabajé, por el intercambio de investigación, trabajé de 10 a 4, 5 de la tarde todos los días, y de hecho si me quería ir antes, me dejaban ir antes, y hacia esto pude recorrer mucho. Así que, como tip para la gente que va más que por la experiencia clínica y todas esas cosas, que tomen el intercambio de investigación, porque el horario es mucho más flexible. Y eso les permite recorrer y turistear, entre comillas. La universidad, como se veía en la foto, era muy grande. Por ejemplo, ahí donde yo me tomé la foto, hay una laguna artificial, y el edificio que está acá era como la Facultad de Ingeniería, creo. Era muy grande. Y, bueno, continuando, también en Taiwán, yo creo que en los países asiáticos, junto con Japón y Corea, deben ser de los que están más occidentalizados. Lo que sí tienen es una cultura de templos, donde hay que estar muy respetuosos, hay templos en todos lados. Hay templos grandes y hay templos chicos, pero todos merecen la misma cantidad de respeto. Así que, si es que hay más en los países orientales, ojo con eso, porque hay que tener mucho respeto hacia los templos. Si te vas a tomar una foto, lo que se recomienda es dar las gracias primero a los dioses del templo, antes de ir y tomarse la foto. Y, bueno, hay que tener cuidado también con otras cosas. También hay ciertas escrituras, ciertos hall memoriales, que es mejor no tomarse fotos. Dentro de los templos no se tomen fotos, como dato. Y, bueno, finalmente, no sé si pusiste todas las fotos, ahí está. Bueno, ese templo que sale ahí en la foto, era el templo más importante de un pueblo donde estuve. Y, bueno, también como dejar claro que hay actividades para todos los gustos. Lo que a mí más me gustó es que estaban los mercados nocturnos, que son como específicos mercados que uno ve como en los animes, por ejemplo, donde hay como juego y comida tradicional. Y que, además, si ustedes como que les gusta la ropa de Alice Pes, está lleno, pero es que lleno, lleno. Yo me tuve que comprar una maleta adicional para poder comprarme, o sea, para poder llevarme toda la ropa que me compré. Y, bueno, eso. También lo otro que hay, es que hay muchas actividades al aire libre. A mí me gustó una ciclovía que hubo allá, que uno podía pasar entre medio de la naturaleza, que era la Hufnberg Way. Y, esa ha pasado por un túnel y por todos lados, para que, como que no piensen que es como muy urbano, porque la verdad es que es un país con muchas actividades, igual que en Chile, porque hay actividades urbanas, y hay también actividades al aire libre. Y, bueno, como dato final, en Taiwán es un país muy descentralizado, donde todas las ciudades están relativamente igual de desarrolladas, hay acceso a todas las cosas, así que si postulan, no se preocupen si no quedan en la capital, porque es lo menos, es muy fácil llegar a la capital. Y, finalmente, yo no estuve en la capital, pero pude ir, yo creo que de hoy, unas dos, tres veces, y de verdad que en el tren, me demoraba, eh, cincuenta minutos. Y, bueno, eh, como dato final, bueno, hace una foto de atrás, yo quería dejar que anduve en un pueblito, que se llamaba Yufn, que era el que salía en las primeras fotos, esa que está ahí, que yo salgo como toda chica tambor, mirando el paisaje, y ese fue el pueblito, donde basaron la película, El viaje de Chihiro, así que ya saben, dónde tienen que ir, si les gusta la película. Eso. Muchas gracias Dani, qué bueno tu testimonio. Igual, quédate hasta el final, para ver si es que hay preguntas, que además, si tienen un montón de preguntas para ti. Bueno, y, nada, nos queda un continente que ver, que es el más mainstream, y les voy a hablar yo de eso. Voy a dejar sin cámara, porque mi internet está más o menos, y así funciona mejor. Bueno, yo hice el 2017, dos meses de intercambio, me fui a dos países seguidos, y para esto, congelé ese semestre, y me fui durante el año, me fui a abril y mayo. Y además, como por la visa de turismo, que tenemos nosotros, los chilenos en Europa, me quedé un mes más, recorriendo sola. Bueno, no tan solas, después fueron mis papás, pero, esa es la idea. Y el primer lugar donde estuve, no fue este, pero, les voy a hablar de este primero, no sé por qué, es Grecia. Yo estuve en Atenas, y la verdad, me decepcioné un poco, cuando quedé en Atenas, porque yo quería irme típico, a una de las islas bonitas, a hacer más turismo, que a aprender, la verdad. Pero, de todas formas, mi experiencia, fue impresionantemente buena. Lo mejor de todo, fue, la oportunidad, que me dio, este intercambio, que supuestamente, era de investigación, pero también logré hacer, muchas cosas clínicas. Bueno, en Grecia, yo alojaba, en un departamento, no en una familia, como Cris, mencioné al principio, y en el departamento, vivía con esta chica, que está ahí, que es de Jordania, y otra chica, que es de Kajiaquistán, las dos musulmanas. Y, durante la semana, teníamos distintas actividades. Dos días a la semana, preparábamos un paper, que ahora está publicado, en una revista internacional, y todo, entonces, igual, muy bacán, para mi formación, y para los puntos, para los que le interesan los puntos. Y, otros dos días a la semana, íbamos a pabellones, a ver cirugías, con el director, de nuestra investigación, que es ese doctor, que se ve ahí en la foto, que él es traumatólogo deportivo, y él, le, está a cargo, de un equipo de fútbol, de primera división, en Atenas, y además, veía a basquetbolistas, tenistas, un montón de deportistas, la cirugía, siempre la gente súper entretenida, los pacientes. Y, el otro día que nos quedaba de la semana, porque esto era de lunes a viernes, íbamos a un seminario de microsuturas, que es la segunda foto que se ve, y, hacíamos suturas en ratones vivos, ahí estaban anestesiados, pero la idea era que los abríamos, cortábamos unos de sus nervios, y los suturábamos, o bien una arteria con una vena, y hacíamos anastomosis, y como que jugábamos un poco con eso, pero practicando con microsuturas, en el microscopio. O sea que suena súper cruel, pero en realidad después, los cerrábamos, y los ceraban un poco, y bueno, finalmente a todos los sacrifican, es súper triste, pero es parte de la, de la profesión que elegimos, aprender a suturar bien, y las prácticas no se pueden hacer en personas, se hacen en animales. Eso. Y ahí tengo fotos de otras cosas que hice, ellas que están ahí, son mis compañeras de departamento, que la verdad, se ven súper occidentalizadas, pero justo el mes que me tocó ir a Grecia, era este mes donde hacen el fasting, que ayunan durante el día, y solo comen cuando el sol se pone, y no pueden ni tomar agua, ni comer durante el día, y habían 40 grados de calor, y yo no sé cómo sobrevivieron, y yo me sentía súper mal de comer, y tomar agua todo el rato, pero ellas lo sobrevivieron todo el mes así, y rezaban como cinco veces al día, eso fue como un poco de shock cultural para mí, pero de todas formas nos hicimos amigos, hasta el día de hoy hablamos. Y ahí en la foto de la derecha, estamos en Santorini, nos fuimos un fin de semana a Santorini, y es súper fácil llegar desde Atenas, yo pensé que me iba a quedar como encerrada en Atenas todo el rato, y que no iba a poder salir, pero todos los fines de semana aprovechamos de hacer cosas, de ir a islas distintas, conocimos un montón de islas, menos mainstream que Santorini y Míkonos, que son como las más conocidas, hay otras mucho más bonitas, que son menos conocidas, menos pobladas, con arena y no con piedra, y en realidad es súper fácil llegar en los ferries, te demoras una o dos horas en llegar. Y a la izquierda es como el Museo Nacional de Atenas, donde hay un montón de obras griegas, y bueno, Atenas también tiene su encanto, pese a que la ciudad igual es cara, yo me imaginaba que iba a ser súper barato, porque me decían que estaban en recesión, pero no es tan así, y es grande y es un poco sucia, como todas las capitales en realidad. La ciudad no es tan 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 bonita como lo pintan las películas, pero las islas sí lo son, y la Acrópolis también es una maravilla, así que lo recomiendo mucho. Bueno, y como segundo testimonio, rápido, este fue el segundo país al que fui, o sea, en realidad el primero, porque estuve aquí en abril, y en mayo estuve en Grecia, que fue Portugal. También me decepcioné un poco de no haber quedado mi primera opción, que era Lisboa, pero ahora que conozco las dos ciudades, puedo decir que Porto es una mucho mejor alternativa que Lisboa y en general todas las ciudades pequeñas lo son, porque lo más probable es que si vuelves a ir a ese país, vas a conocer la capital, y eso te permite conocer otras ciudades que son igual o más bonitas que las capitales. Bueno, en la foto de la izquierda estoy en el Palacio Cristal, en un jardín que queda en Porto, que es una ciudad maravillosa, ahí también fui a hacer un intercambio de investigación, pero este era más de laboratorio 100%, y era de biología molecular, entonces igual eran ciencias más básicas, como hacer PCR y todas esas cosas. Lo rico fue que en ambos lugares estuve un montón de tiempo libre, a diferencia de los intercambios clínicos, en los de investigación tú sales mucho más temprano. En Grecia salía a las 2 de la tarde, entonces tenía toda la tarde para hacer lo que yo quisiera, y acá salía incluso más temprano, y hay veces que llegaba al laboratorio y me decían, no, hoy día no vamos a hacer nada, así que si eres te vas. Y yo me iba a la playa todo el día, o incluso me iba a recorrer ciudades cercanas. Hay un montón de ciudades cerca de Porto y de Lisboa que valen mucho la pena conocer, en Europa todo queda cerca. Esta foto, la segunda foto es en Aveiro, que es la Venecia portuguesa, que conociendo Venecia les digo que es más bonito que Venecia, de verdad. Bueno, y eso no tengo más fotos, pero les recomiendo mucho que si quieren ir más a turistear que a aprender, los intercambios de investigación son una buena distancia para preparar un trabajo de investigación que puede ser eventualmente publicado, adquirir destrezas de investigación o de publicación que no se adquieren en general durante la carrera, y además de recorrer un montón. Eso. No sé si tienen preguntas ahora, me imagino que deben haber algunas. Voy a mirar en el chat. ¿Qué es lo que se llama? Pero si alguien quiere hacer una como presencial, que avise. O sea, no presencial, pero hay que le ingratar. Una pregunta, José. Dale. ¿José? Ya. Quedé con una duda sobre el tema de los intercambios, ¿a qué se referían con unilateral o bilateral? En el fondo, los unilaterales es que no tenemos un convenio de ida y de devuelta, entonces es necesario pagar esta cuota extra, que es, dependiendo de cada país, tiene un valor distinto. Y los bilaterales es que está este convenio, que en el fondo es bilateral, por eso es nombre, y que se paga una cuota fija y no hay que pagar absolutamente nada más, porque tienen la misma cuota para todos los países. Igual esta cuota que exigen los países en general no es tan alta. Más o menos, por ejemplo, Canadá, creo que eran como 80 dólares, entonces no era tanta la diferencia. Pero eso depende de cada país, hay que revisarlo. Vale, muchas gracias. Ya, nada. Ahí hay una pregunta que dice, los puntos solo se consiguen por las actividades y la universidad base o también por otras cosas como tipo CV. No, el CV no importa, tampoco tu motivación en el fondo, son las actividades y la universidad base y después, cuando ya mandas los documentos, ahí hay otros documentos que te piden, que son, por ejemplo, puede ser currículum o no, o la carta de motivación. Y ahí ven en el fondo qué tan motivado está ahí y si te aceptan o no, porque que tú postules y quedes es una cosa, pero que te acepten es otra. Aunque en general la aceptan a todos, a los que mandan los documentos. Bueno, ahí la Dani también mandó su mail para que le escriban por si quieren saber más de Taiwán. Alguien más, tiene otra pregunta antes de hablarles de otra cosa. Si uno organiza más de una actividad, dan más puntos o si tienes el tope. Ahí se me mueve. ¿Hay un tope? Es que ahí depende. Primero, el miembro activo de esa tiene 100 puntos. Sí, de 120, si no me equivoco. Pero eso es aparte, aparte de ser miembro activo. Sí, creo que después puedes organizar máximo tres actividades y como acumular esos 120 puntos, algo así. Pero esas actividades que organizas van después de que ya ganaste como el miembro activo. Sí. Hay un documento en que sale todo eso detallado, también lo pueden pedir después si quieren por el grupo. Y de los 10 países que se postulan, ¿se postulan directamente a universidades o se eligen 10 países distintos? Se eligen 10 países distintos. Y después de que tú quedas en el país, más adelante te van a decir en qué universidad y en qué ciudad y en qué servicio quedas. ¿Y cuánto duran los puntos que uno acumula? Duran, creo que dos años, Ebe, si me puedes corregir, sería genial. Sí. Lo de miembro activo es cada semestre. O sea, por ejemplo, si es que el primer semestre de este año ganaron como el título de miembro activo, para mantenerse como miembro activo tienen que hacer mínimo una actividad cada semestre y así como que se va renovando. Y si lo pierden tienen que volver a hacer la actividad. Pero eso es para miembro activo porque hay otras actividades que pueden como contar más pero son como alojar a personas, cosas que no se están haciendo como ahora. Así que en realidad sería como semestral. ¿Y el lugar de alojamiento? Sí, siempre te lo dan pero si prefieres vivir en la ciudad, o sea, perdón, si prefieres vivir con alguien que conozcas, sí te puedes alojar ahí y tengo entendido que te devuelven parte de ese dinero como para que se lo des a esa persona que te aloja. En algún minuto yo pregunté para hacer eso en uno de los países donde fui y creo que me devolvían por ejemplo 80 dólares o 100 dólares para pasarle a la persona que me iba a alojar que al final no me alojó. Pero sí se puede. Y para los intercambios de investigación no se necesita experiencia previa en investigación. Yo no tenía absolutamente nada de experiencia y la adquirí toda ahí. Y lo que dice Araceli de las actividades es que, bueno, para ser miembro activo tienes que organizar una actividad o participar de dos y aparte puedes hacer más actividades para tener más puntos por actividad. ¿Entendés? Como que son cosas separadas. Las primeras actividades cuentan para miembro activo y las que hagas después de ser miembro activo te cuentan como actividad separada te dan más puntos. ¿Y hay como un ranking o lista de los puntos para cada país de los años pasados? Sí. Todas las convocatorias se publican los resultados de las convocatorias con los puntajes al lado. Si quieres la podemos mandar también por el grupo la del año pasado para que veas más o menos cuántos puntos se necesitan para donde quieres ir. Pero ojo que eso varía todos los años en todo caso. Tengo entendido que si formas parte de la división de apoyo en multimedia y publicaciones si tienes puntos como miembro activo. Ebe, si me puedes corregir sería para acá. La acabo de buscar y Dan si tiene puntaje extra. Va acá. Tiene 60 puntos. Ojo ahí pero tienen que fijarse que sea como el cargo local porque ahora los encargados locales son nuevos por así decirlo. Entonces se tendría que modificar el sistema de puntaje para que los cargados locales también tengan este puntaje porque Dan es como la por así decirlo el que está a cargo del nivel nacional como que organiza como todas las universidades de Chile. Así que eso. Igual ustedes pueden proponer como estos cambios al sistema a través de los polls que serían en este caso la EBE o las chiquillas de intercambio. Esas son las JOSE y la B. Y por último también quería comentarles que ahora están abiertos los cupos de asignación directa que en esto no tienen que hacer todo el proceso de posturación sino que simplemente mandan un mail y ahí después ya pueden quedarse con el cupo si es que lo pagan. Así que los que estén interesados también nos pueden escribir y les mandamos la lista de los países que quedan después. Y eso para irse por ejemplo este verano. igual es como enredado todo lo de los puntajes y lo unilateral y bilateral pero en realidad yo creo que estamos todos con la mejor disposición para orientarlos si es que alguien quiere saber más o sigue con dudas. Así que a mí igual me pueden preguntar si es que tienen alguna duda quizás más administrativa con respecto a los puntos o a miembro activo Sí, definitivamente los vamos a ayudar en todo lo que se pueda y como experiencia personal cuando yo postulé no tenía idea de nada no era parte de FIMSA creo que había alojado a una persona y tenía un par de puntos pero igual logré quedar en los lugares que quería gracias a que la U tiene un muy buen puntaje base así que en verdad no se estresen y también abran un poco como la las opciones que tienen para que no sea solamente un país como no yo quiero quedar en Alemania o Alemania o Alemania sino que vean otras alternativas también esa es la gracia de tener 10 posibilidades para postular o sea 10 países como de opciones que puedan quedar en al menos alguna de esas opciones y bueno en general la gente dice no es que Europa 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 pero ya vimos que Latinoamérica y Asia tienen ofertas espectaculares de países también y dice ¿qué otras formas de intercambio conocen además de IFIMSA? bueno está todo el tema de intercambios de medicina que se pueden dirigir a la oficina de relaciones internacionales de medicina que está a cargo de un señor que se llama Daniel Castillo y si googlean relaciones internacionales medicina UC creo que les aparece la página y el contacto de todas formas no es por sacarle picada pero nuestros intercambios son más baratos yo considero más organizados pese a que no compartimos la opinión con Daniel y también es como autogestionado por alumnos entonces hay más programas sociales más contacto con compañeros de otras carreras de la misma carrera en otros países yo ahora estoy postulando para irme de intercambio a hacer mi electivo en el extranjero mi electivo del internado pero de todas formas IFIMSA es una excelente plataforma para tanto hacer intercambio clínico como investigación y el de investigación no hay de otra forma de hacerlo solamente través de IFIMSA y creo que no hay más preguntas ¿Alguien más? parece que no voy a enviar el forms para que lo llenen quieran tener para que lo llenen y yo creo que con eso estaríamos ¿no? ¿Lo vas a mandar por acá ¿cierto? Sí ¿Y el forms ese es para certificar el puntaje ¿no? Sí lo mandó ahí al SAT tienen que entrar y completar el formulario para que esto les cuente como actividad así que sería los que no han hecho nada serían sus primeros puntitos así que guarden bien el link bueno y ahí hay otra pregunta que hice ¿haber quedado en un intercambio hace que tengas menos posibilidades de quedar en otro? No tienes las mismas posibilidades porque los convocatorios son independientes así que puedes ir todos los años si quieres lo que no es una mala idea por si alguien lo está tensando por si acaso bueno eso voy a dejar de compartir pantalla quiero que saquemos una foto así que los que los que estén y no tengan la cámara puesta así que pueden ponerla solo si quieren para que salgan ahí en las en las fotos para subirla a las redes sociales di ponte eso y así los conocemos también por si no llegamos a topar en algún minuto ya ahí van saliendo cámaras muy bien entonces tenéis que avisar antes de poder ya unas fotos violan no hay más no bueno voy a sacar un pantallazo a la cuenta de sonrían ahí uno dos tres ya y a la otra página esperen no se muevan ya uno dos tres bueno muchas gracias a todos los que participaron ojalá no hayan quedado con tantas dudas acuérdense de llenar el formulario para que tengan los puntos y eso gracias 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 por venir gracias por venir gracias a todos gracias a ti gracias ya voy a cerrar la reunión ojalá que haya grabado esto lo voy a subir después a algún live chaito